Bienvenidos al Ganagol, bienvenidos a su canal del Don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas, análisis de cada partido y mi pronóstico para el Ganagol 848 y también les mostraré los resultados previos del Ganagol 847 y mi jugada de 6 partidos con doble oportunidad, ok? Muy bien, pues vamos a iniciar con el primer partido de esta quiniela que nos muestra la Premier League de Inglaterra jornada 19, donde se va a enfrentar Burling contra Everton Burling en sus últimos 5 partidos ha empatado 4 y perdido 1 y Everton ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Burling como local ha empatado 3, ganado 1 y perdido 1 y Everton como visita ha perdido 4 y empatado 1 Everton está en la posición 14 con una diferencia de menos 8 con 19 puntos y Burling está en la posición 18 con una diferencia de menos 7 con 11 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para Burling un empate y 7 para Everton y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento Everton lleva a la delantera con un 59% y las nueve son local 237, empate 3, 30 y visita 3 en este casillero me gusta un empate seguimos en la Premier League, jornada 19 donde se va a enfrentar Burling contra Brentford Burling en sus últimos 5 partidos ha empatado 3 y perdido 2 y Burling ha perdido 1, empatado 2 y ganado 2 Burling como local ha empatado 3 y perdido 2 y Burling como visita ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1 Brentford está en la posición número 12 con una diferencia de menos 1 con 20 puntos y Burling está en la posición 13 con una diferencia de menos 3 con 20 puntos sus enfrentamientos son 5 victorias para Burling 2 empates y 3 para Brentford y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido hay un empate entre Brentford y Burling con un 38% este partido va a estar muy bueno y los mami son local 1, 90, empate 3, 50 y visita 4, 20 en este casillero me gusta un empate ahora nos vamos a Escocia a la Premiership jornada 20 donde se va a enfrentar Dundee contra Ibernian Dundee en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y empatado 1 y Ibernian ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 Dundee como local ha perdido 3 y ganado 2 y Ibernian como visita ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Dundee está en la posición 5 con una diferencia de menos 5 con 25 puntos y Ibernian está en la posición 7 con una diferencia de menos 1 con 23 puntos sus enfrentamientos son 8 victorias para Dundee 10 empates y 9 para Ibernian y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido a la delantera la lleva Dundee con un 44% y los mami son local 3, 10, empate 3, 20 y visita 2, 20 en este casillero me gusta un empate visita ahora nos vamos a Bélgica, la Liga Pro League jornada 21 donde se va a enfrentar Royal contra Gent Royal en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 y Gent ha perdido 1 y ha ganado 4 Royal está en la posición, digo, como local ha ganado 4 y ha perdido 1 y Gent como visita ha perdido 2 y ha ganado 3 Royal está en la posición 1 con una diferencia de más 30 con 46 puntos y Gent está en la posición, digo, con una diferencia de más 11 con 33 puntos sus enfrentamientos ha sido nada más 1 y lo ha ganado Royal con un marcador de 2-0 y sus enfrentamientos digo, y las votaciones de este partido hasta el momento Royal lleva a la delantera con un 49% y los mami son local 2, 10, empate 360 y visita 320 en este casillero me gusta un local seguimos en la Liga de Bélgica en la Júpiter jornada 21 donde se va a enfrentar Ostende contra Gent Ostende como lo, digo, en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3 y Gent ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 2 Ostende como local ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 y Gent ha perdido 2, ha empatado 2 y ha ganado 1 como visita Gent está en la posición número 9 con una diferencia de más 3 con 26 puntos y Ostende está en la posición 11 con una diferencia de menos 16 con 23 puntos sus enfrentamientos son 9 victorias para Ostende, 6 empates, 19 para Gent y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos las votaciones de este partido a la delantera la lleva a Gent con un 40% y los mami son local 3, 50, empate 3, 80 y visita 1, 90 en este casillero me gusta un empate visita seguimos en la liga de Bélgica donde se va a enfrentar Kortrick contra Antwerp Kortrick en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y ha perdido 1 y Antwerp ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 Kortrick como local ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1 y Antwerp ha perdido 1, ha ganado 2 y ha empatado 2 como visita Kortrick está en la posición número 3 con una diferencia de más 13 con 37 puntos y Kortrick está en la posición 7 con una diferencia de más 4 con 31 puntos sus enfrentamientos son 6 victorias para Antwerp, 3 empates y 6 para Antwerp y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido a la delantera la lleva Antwerp con un 35% y los mamias son locales 62, empate 350 y visita 240 en este castillero me gusta un empate visita ahora nos vamos a la Superliga de Turquía jornada 19 donde se va a enfrentar Risespor contra Hasyantep Risespor en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 y Hasyantep ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Risespor como local ha ganado 3 y ha perdido 2 y Hasyantep ha perdido 4 y ha empatado 1 como visita en su posición está Hasyant en la 11 con una diferencia de menos 3 con 25 puntos y Risespor está en la posición 17 con una diferencia de menos 16 con 17 puntos sus enfrentamientos son 7 victorias para Risespor, un empate y 4 para Grosstep y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido a la delantera la lleva Risespor con un 53% y los mamias son locales 280, empate 320 y visita 255 en este castillero me gusta local muy bien muchachos pero antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del don y activen las notificaciones si es la primera vez que ves mi video y a los que ya están suscritos pues muchas gracias por su paciencia por seguir este canal del don y no dejen de compartir este contenido a más gente que nos gusta el fútbol bueno pues vamos a continuar después del comercial seguimos en la liga de Turquía donde se va a enfrentar Gostepe contra Adana Gostepe de sus últimos 5 partidos ha perdido 2 y ganado 2 y perdido 1 y Adana ha ganado 4 y perdido 1 Gostepe como local ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 y Adana como visita ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Adana está en la posición número 5 con una diferencia de más 5 con 29 puntos y Gostepe está en la posición 18 con una diferencia de menos 9 con 14 puntos sus enfrentamientos es una victoria para Gostepe 6 empates y 5 para Adana y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido la delantera la lleva Adana con un 47% y los enemigos son local 2, 37 empate 3, 20 y visita 2, 87 en este casillero me gusta un empate visita ahora nos vamos a la liga de Australia jornada 6 donde se va a enfrentar Newcastle Jets contra Wanderers los últimos 5 partidos de Newcastle Jets ha perdido 2, ganado 1 y empatado 2 y Wanderers ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1 Newcastle como local ha ganado 1, perdido 3 y empatado 1 y Wanderers como visita ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1 Newcastle está en la posición 6 con una diferencia de más 2 con 5 puntos y Wanderers está en la posición 8 con una diferencia de menos 2 con 5 puntos sus enfrentamientos son 8 victorias para Newcastle, 9 empates y 9 para Wanderers y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido Newcastle lleva a la delantera con un 47% y los enemigos son local 2, 40 empate 3, 50 y visita 2, 55 en este casillero me gusta un local seguimos en la liga de Australia jornada 6 donde se va a enfrentar Mark Arthur contra Sydney Mark Arthur en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 y Sydney ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Mark Arthur como local ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2 Sydney como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Mark Arthur está en la posición 1 con una diferencia de más 5 con 13 puntos y Sydney está en la posición 7 con una diferencia de menos 2 con 5 puntos sus enfrentamientos son 2 victorias para Mark Arthur, 0 empates y 2 para Sydney y ese es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos y las votaciones de este partido la delantera lleva a Sydney con un 40% y los enemigos son local 3, 10 empate 3, 25 y visita 2, 15 en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a la liga nacional de Guatemala en la apertura y a los play-offs donde se va a enfrentar Comunicaciones contra Municipal este es el partido 2 Comunicaciones en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y empatado 1 y Municipal ha ganado 3, perdido 1 y empatado 1 Comunicaciones como local ha ganado sus últimos 5 partidos y Municipal como visita ha ganado 4 y perdido 1 sus enfrentamientos son 25 victorias por Comunicaciones 20 empates y 19 para Municipal y este es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos uno fue cancelado y las votaciones de este partido la delantera lleva a Comunicaciones con un 54% en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a la Serie B de Italia jornada 19 donde se va a enfrentar Regina contra Brescia Regina en sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y empatado 1 y Brescia ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1 Regina como local ha perdido 4 y ganado 1 y Brescia como visita ha ganado 4 y perdido 1 Brescia está en la posición 2 con una diferencia de más 10 con 34 puntos y Regina está en la posición 14 con una diferencia de menos 8 con 23 puntos y sus enfrentamientos son 2 victorias para Regina 3 empates y 3 para Brescia y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido Brescia lleva a la delantera con un 36% y los miembros son local 290 empate 3-10 y visita 2-37 en este casillero me gusta un visita ahora nos vamos a Escocia a la Champions League viene jornada 19 viene siendo la segunda división de Escocia donde se va a enfrentar Hamilton contra Kilmarnock este partido va a ser sin espectadores Hamilton en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 y Kilmarnock ha perdido 3 y ganado 2 Hamilton como local ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 y Kilmarnock ha perdido 2 y ganado 3 como visita digo la posición de Kilmarnock está en la 5 con una diferencia de más 9 con 29 puntos y Hamilton está en la posición 6 con una diferencia de menos 14 con 20 puntos sus enfrentamientos son 8 victorias para Hamilton 10 empates y 10 para Kilmarnock y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido el empate es el que predomina con un 45% y los miembros son local 3 empate 3-50 y visita 2-20 en este casillero me gusta un empate visita y ahora nos vamos a un partido de Asia de Copa donde se va a enfrentar Tailandia contra Vietnam este es el segundo partido de esa copa Tailandia en sus últimos 5 partidos ha ganado 4 y perdido 1 y Vietnam ha perdido 1, ganado 3 y empatado 1 Tailandia como local ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 y Vietnam como visita ha empatado 1, ganado 1 y perdido 3 sus enfrentamientos son 3 victorias para Tailandia 2 empates y 1 para Vietnam y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento Tailandia lleva la delantera con un 53% y los miembros y ahorita no hay miembros todavía a ver si los muestran más adelante pero en este casillero me gusta un empate visita muy bien pues aquí les muestro mi jugada para este fin de semana donde lo negro es la jugada sencilla y lo rojo es la doble oportunidad para los que es por primera vez que ven mi video esta es mi jugada para este fin de semana y esta información que les proporciono espero que les sea de mucha utilidad y recuerden que ustedes son los últimos en decidir que equipo va a ganar y cual va a ser el resultado final de los partidos muy bien y a continuación les muestro los resultados previos de los de la jornada del programa 847 donde ganó Mónaco ganó Nantes ganó Niza casillero 4 fue otra vez suspendido lo van a sortear otra vez el Troyes y el Betz empataron el Porto ganó empató Río Aves con Belenenses Ibernian ganó Ross Country ganó empató en el casillero 10 en el 11 ganó Aris visita Lamia también ganó visita y el Deportivo Cali ganó digo, si ganó de visita y el Real España y Olimpia hasta el momento iban empatados quien sabe como vaya a quedar este partido ok bueno aquí les muestro los resultados para que lo vayan contagiando con sus quinielas ok muy bien mis hechos pues de antemano antes de despedirme pues quiero darles las gracias de corazón por seguir al don en este hasta este fin de año y también les deseo muchas felicidades para este fin de semana que es Navidad espero que se la pasen bien y y gracias por formar esta comunidad y gracias por suscribirse que sin ustedes no no lograríamos este canal del don ok bueno que se la pasen bien y si el video les gustó pues regalenme un me gusta pulgar arriba no olviden de suscribirse a mi canal del don y compartir este este contenido y muchas gracias a todos ustedes aficionados y aficionadas al fútbol ok pues que tengan mucha suerte que estén bien y nos vemos en el próximo video ok nos vemos hasta la próxima adiós